Ante la problemática de la falta de agua potable en algunos sectores de la ciudad, al punto que ya los ciudadanos llegan a las protestas, autoridades de Copeco junto al gobierno local buscan una salida paliatoria que pueda llevar este vital líquido a la población progreseña. El ministro Gabriel Rubí de Copeco lo hace saber. Ahorita tenemos una reunión con el alcalde, vamos a declarar una emergencia local para que podamos atender todos los sistemas de agua para uso doméstico, las fisuras que están en la represa del salto, ver si podemos construir una pequeña represa un poco más arriba, revisar lo que pasó con la corbata, ver cuáles son las bombas que tenemos malas aquí en la ciudad del progreso, revisar cómo está el tema de la junta de agua, porque ya la calamidad también está llegando a nuestra ciudad. Sin embargo, pues tenemos la responsabilidad de atender este emergencia y es uno de los temas que venimos a trabajar con la calle. La posibilidad de traer cisternas a esta ciudad podría darse mientras son los bomberos que suplen esta vital necesidad. ¿Podría traer cisternas al progreso? Eso está prácticamente escrito en piedra. Vamos a colaborar con lo que ya el cuerpo de bomberos hace. Tener una distribución muy organizada como la que tenemos en Tegucigalpa, donde todas las instituciones podamos participar, pero que le demos el agua a la gente de manera ordenada, porque no es solo dar el agua, hay que educarnos. Ya no podemos tener las mismas prácticas de antes en las que estábamos hasta 20 minutos bañándonos. Ahora hay que entender que el agua es un líquido que esté escaso y hay que saberlo utilizar. ¿Hay una intervención de esto con la municipalidad? ¿Cuál sería el papel? Bueno, la municipalidad es quien, por la misma ley que rige, es quien coordina todas las actividades de su territorio. El gobierno acompaña, fortalece y termina de respaldar. Entonces, activamos el Comité de Emergencia Municipal, llamamos al SANA, trabajamos en conjunto y tomamos medidas desde el decreto de emergencia que es de COPECO manejamos también. Colonias más afectadas son la española, la colonia Imprema, Barrio Suyapa, entre otros. Cabe mencionar que las autoridades del SANA han manifestado que ellos solo deben esperar el procedimiento correspondiente del gobierno central para adquirir equipo con el que debe dar respuesta la ciudadanía. Llámese bombas, pozos o demás. Con la cámara y edición de Jeffrey Cruz, les informó Maric Sayanes. Gracias por sintonizarnos en la 100.5 FM Radio y HCH Televisión Digital.